Todo lo que quiero es cantar y bailar Lo que más me llena es cantar y bailar Todo lo que quiero es cantar y bailar Lo que más me llena es cantar y bailar En mi vida la ilusión de cantar Unos sueños por realizar Una meta donde llegar y que sea la música nuestro final Demostrar que siento alegría En vivo la dulce melodía La ilusión de querer expresar A la vida, el afán de cantar Yo no quiero convencer Nueva temporada Islas Visión Junior 2013 Buscamos artistas junior en cada isla Cantantes, grupos de baile Y como novedad otras habilidades artísticas Reserva tu plaza preinscribiéndote en www.islasvisión.com ¿A qué esperas?